Señor vecino, si usted sale a disfrutar de un fin de semana al campo con su familia, recuerde que el camión recolector de basura a este lugar no llega. Sea consciente y traiga sus residuos en el baúl de su auto. Señor vecino, cuidemos el medio ambiente. Esto no es el río grande que todos queremos.